Hola, hola. ¿Cómo están? Feliz yo, feliz tú, feliz soy. Aquí estoy. Muy contenta de poder conectar nuevamente contigo. Hola, Elena. ¿Cómo están en este miércoles? No sé si a ustedes, pero a mí de verdad se me está yendo el tiempo así. O sea, ya 14 de enero y ya estoy planeando febrero, marzo. De hecho, ayer tuve una junta con mi equipo creativo y ya así planeamos todo el año. Que se ve muy lejano, pero la verdad va muy rápido. La semana pasada les comenté que se me fue muy rápido porque había regresado de Acapulco. ¿Sí fue pasada o antepasada? Y esta, pues ya no, sí fue la pasada. O sea, que empecé mi semana en martes. Pero esta, o sea, de verdad, si no fuera por el ángel y el color, no me acuerdo de qué día es hoy. Salió verso sin esfuerzo. Oigan, se me vieron el programa de escucharon más bien el programa de Janet Arceo en Radio Fórmula. Ya lo subí al Facebook. No sé si se puede subir al Instagram, pero si no, bueno, pues ahí lo puedes ver. Lo que sí también es que ya lo subimos a mi canal de YouTube. Entonces, ahí lo puedes ver. Marta Sánchez Navarro en el canal de YouTube. Estuvo bien bonito. Siempre me gusta mucho escuchar, compartir con Janet. Es una mujer admirable. Es una mujer que conozco hace muchos, muchos años. Y que su programa, no sé cuántos años, lleva a 30 y muchos. Una cosa realmente impresionante. Y pues lo hemos comentado. Si uno se queda haciendo lo que le gusta y lo haces bien, pues te vas a quedar mucho tiempo. Y va a ser muy productivo. Ay, te ves muy guapa. Muchas gracias. Sí, ¿verdad? Este colorcito sube el ánimo. Sube el color también. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Gusto en verte. Un abrazo. Bueno, para los que no escucharon el programa, ahí está, les comento, pero lo podemos platicar aquí. Mi título fue de que elegir es el secreto, ¿no? Lo importante. Aquí lo hemos visto varias veces de cómo nosotros somos libres y cómo nosotros podemos elegir. Y lo que podemos elegir es pensar bien o pensar mal. Cuando empezó el programa, yo no sabía, pero ella dio la introducción de que hoy era el día de la lógica. Bueno, es el día de la lógica. Y explicaba qué quería decir y filosóficamente y tal. Nosotros, ¿qué entendemos? Pues que ser lógico, ¿va? Y entonces hay gente que puede decir, a ver, pero ser realista. O sea, es lógico, o sea, ve cómo está. Y entonces creíamos que el afuera es donde estaba la lógica porque lo estábamos percibiendo, ¿no? A través de nuestros sentidos. Acuérdate, nosotros somos un espíritu viviendo una experiencia humana, ¿ok? Tenemos un cuerpecito que está súper deli. Y este cuerpo percibe a través de los cinco sentidos y luego proyecta a través de su mente y a través de su intención, a través de su corazón. Entonces, el entender, porque el día de hoy hay un montón de información y tú y yo estamos aquí diario sobre lo mismo. Alguien me dijo, aunque platicamos de lo mismo, siempre aprendo algo nuevo. Sí, efectivamente. Ojalá y estas clases nos las dieran en la escuela. ¿A poco no? Estaría padrísimo que nos enseñaran a, no la lógica, sino a pensar bien. A pensar. Porque, pues no me dejarás mentir, nuestro sistema educativo era para que se empiece a cambiar más de memoria. Y por eso, como platicábamos ayer y antier, los niños síndigo, pues se rebelan. Se rebelaban contra esto de, a ver, no, ¿por qué? ¿Quién? ¿Cuál? No, o sea, no, nada más me lo voy a aprender y no lo voy a cuestionar, sino que si tengo una duda, se vale, te lo pregunto y explícamelo. Entonces, si nos vamos en esa lógica, estamos hablando de una inteligencia, ¿no? Para que sea lógico. O sea, ¿quién en su sano juicio diría, lo mío, lo mío, lo mío, es sufrir, ¿no? A mí me encanta, me encanta ser víctima, me encanta armar drama, me encanta pasarla mal. Cancelado, cancelado, cancelado. Nadie en su sano juicio diría eso. Pero sí, inconscientemente, mucha gente lo cree. Mucha gente cree que este es un valle de lágrimas, que aquí tienes que cargar con la cruz de tu parroquia, que acá en tu humilde casa, y que pobre pero honesto. Y en esta dualidad, ¿sabes? Muy loca. Que cuando entendemos, a ver, esa lógica, porque ¿qué crees? Lo que es lógico para ti no es lógico para el otro, ni para el otro, ni para mí. Y esa es la belleza, que cada quien tiene su posibilidad de crear. Y por eso, nadie es culpable más que yo, que soy responsable, no culpable. No soy culpable de nada, pero soy responsable de todo. Ah, qué diferencia, ¿no? También nos habían enseñado este, por mi culpa, por mi culpa. No, 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 no. A ver, yo ando aprendiendo. Ya quedamos, andamos acá en la primaria, aprendiendo a escribir, aprendiendo a leer, y me voy a equivocar, claro. Es parte del proceso. Así es que no pasa nada. Más bien, sí pasa, porque estoy aprendiendo. Cada cabeza es un mundo, claro. Además, lo dicen al mismo tiempo en las dos redes. Me encanta la sincronía. Claro, Nancy. Y claro, ¿quién fue el que lo dijo por acá? Maribel. Para gustos, colores. Y lo que hemos dicho es que no hay dos gotas de agua idénticas. Entonces, si algo podemos percibir es que esa gran mente, esa mente creativa, ama la diversidad, porque no hace copia, sino hace puro original, así que puro denominación de origen. No hay nadie igual, no habrá ni que se parezca, ni que nada a ti. Entonces, cada uno tiene su propia experiencia, su propia oportunidad. Unidad, ¿sabes? Ayer lo hablábamos. Sí, en espíritu, en la luz, en eso, somos lo mismo. Todos somos uno, va. Pero en el momento que decidimos, porque además nosotros decidimos, nadie es así como de ándele, jálele, tiene que bajar o tiene que subir o tiene que ir para donde sea, porque esto de arriba, abajo, adelante, atrás, derecha, izquierda, pues también nos lo inventamos en este plano, porque pues allá quién sabe cómo sea la dimensión. Seguro sin cuerpo, pues no hay eso, me explico. Pero cuando estamos allá, siendo esa perfección, esa luz, ese amor, ese, decimos, oye, yo quiero conocerme, yo quiero ver el otro lado. Entonces, claro, dicen, vas. Ve, pero la única forma como te vas a conocer, si eres luz, es yendo a la oscuridad. Porque si estás ahí en la luz, en el sol, en el astro rey, volteas para todas partes y lo que ves es luz, esplendor, así radiante, y no te puedes ver, tú eres parte de eso, fantástico. Entonces el espíritu dice, hey, está todo a dar, pero pues yo quiero ver, ¿qué onda conmigo? Conocerme a mí y servirte a ti. Y entonces para eso requerimos de un alma, lo platicamos ayer, porque la luz, sí, tiene que condensarse y primero es en un alma y cada uno de nosotros tiene un alma y el alma es lo que anima al cuerpo y es una servidora fiel del espíritu y luego, se crea ese cuerpo, el que tú decidiste, en la era, en el sexo, en el tiempo, en el lugar, en la familia, en todo, nada es casual. Entonces, al estar aquí, que está padrísimo, porque me acuerdo que yo de lo que soy, de donde vengo, es de la luz y me he condensado a tal grado que creo que estoy sólida, sólido, que este planeta, este plano, esta experiencia es sólida. Pero por el otro lado, sabemos también que si me bajo a un nivel subatómico, no es cierto, lo que hay es puro espacio vacío, imagínense qué locura. Entonces, regresamos acá y decimos, ok, yo veo este cuerpo como algo sólido, yo veo este escritorio como algo sólido, pero esto ya es una manifestación de mi mente, guau, qué poderosos, así como un arquitecto, primero tiene el edificio, la obra en su cabeza, y luego ya la plasma. Todos nosotros somos así, todos nosotros primero lo tenemos en la cabeza, pero también puede entrar el ego de, uy, no, es muy difícil, no hay, no se puede, no, X, y entonces no lo hago. Y es ahí donde entra la voluntad, es ahí donde entra la lógica, es ahí donde entra lo divertido de decir, a ver, espérate, espérate, no soy esto, esto me lo prestaron. Y la neta, pues está todo dar. ¿Por qué? Porque puedo comer, puedo caminar, puedo ir al baño, puedo reírme, puedo hablar, puedo cocinar, puedo bailar, puedo cantar, puedo nadar, puedo subir una montaña, puedo besar, puedo, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Si son mis pensamientos los que crean mi realidad y yo soy quien elijo, pero generalmente no estaba aquí y ahora, entonces no estaba presente de qué elegía, porque nadie en su sano juicio va a decir, lo mío, lo mío es el sufrimiento. Y miren, a lo mejor le suena raro, pero no hace mucho tiempo había mujeres que se dedicaban así, ocupación, ir a llorar a los entierros, ¿no es cierto? Las plegideras, no sé cómo se llamaban, así, ¿y tú qué haces en la vida? Ah, no, pues yo lloro en misas de difuntos ajenos. Qué divertido. Qué diferencia es como, ah, yo me dedico a ayudar a gente al bien morir. Ah, qué diferencia. Porque alguien me comentaba ayer, mi hermano está muy mal y está en fase terminal y estoy muy enojada y tal. Ey, eso no sirve, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía está ahí, mi hermano todavía está ahí y yo puedo decirle lo mucho que lo quiero, lo mucho que aprecio que haya sido, que es mi hermano, lo que hemos compartido, todo esto. ¿Por qué? Porque eso lo necesita él. Esa persona que está en esa experiencia, nosotros podemos ayudar a subir su nivel vibratorio, ¿ok? Porque está allí. Ya cuando se vaya, pues diríamos, ahora sí ya me puedo tirar el drama. Pues un ratito te invito yo. ¿Por qué? Porque no sirve de nada el drama. No te va a servir a ti y además vas a atorar a la otra persona porque la otra persona que necesita de ti, tu oración, tu honra, tu amor, tu recuerdo, tu buena vibra, tu, ¿ok? Que honre su vida a través de ti. Así haya sido tu amigo, ¿ok? Amigo por ti, esta va por ti. Ay, hasta se me enchinó. Ay, todo, no sé a ti. Yo tengo un hermano que falleció y alguien me preguntaba el otro día, no serás tú. Ay, me vuelvo a enchinar y claro, yo lo he pensado, yo lo he pensado que si esta experiencia la tenía que vivir como mujer y mi hermano como varón falleció a los dos años y luego a los cuatro años, por ahí cinco años, nazco yo con lo mismo pero en mujer y me salvo. Entonces, olvídate que sea yo mi hermano o no porque todos somos lo mismo, ya quedamos, pero mucho de lo que hago yo se lo brindo a mi hermano, ¿sabes? A mis papás que ya no están aquí pero ojo, mientras estaban también se los brindaba, o sea, yo me iba a un curso, una plática, a una convención, a donde fuera y lo primero que hacía era hablarle a mi mamá y comentarle, ma, me fue así, ta, ta y yo sentía, yo sabía que esa facilidad de palabra que tengo es de mi papá, que este, ser aventista, nada que tengo es de mi mamá, o sea, bueno, y también muchas cosas mías, ¿verdad? Porque uno agarra y ya quedamos que haces pues tu propio, tu propio carácter, tu propia personalidad. Hola, Marta, ¿qué diferencia hay entre cambiar el foco y en evadir? Ay, la mente, la mente. Mira, amor, si evadir quiere decir no clavarme en lo negativo, yo prefiero evadirme. ¿Qué quiero decir? Por lógica, por inteligencia, yo tengo la capacidad de poner mi foco de atención donde yo quiera. De hecho, ahí te va un ejemplo. Este teléfono, esta computadora, este, donde tú estés viendo este live, es más fidedigno que tu mente. ¿Qué quiero decir? Bueno, no que tu mente, que tu memoria. ¿Qué quiero decir? Que es tu pantalla está tomando todo, o sea, lo que son mis libros, lo que es el, el, ¿cómo se llama? el Ganesh, todo lo que tengo yo aquí en mi estudio, ¿va? Pero cuando yo estoy hablando, tú captas algo y a lo mejor captas mis aretes o a lo mejor captas mi cabello o a lo mejor captas el color de mis suetes, a lo mejor captas mis ojos y te vas con eso. Si yo te dijera, a ver, lo apago y te digo, dime de qué color era mi pared. Vas a decir, ¿qué? ¿Qué? Oh, ¿qué tenía yo en mis stands? Que si es una foto, tú volteas y ves la foto y dices, ahí está. Entonces, ¿qué tan valiosa es mi atención? Imagínate, todo lo demás desaparece. Entonces, a nosotros nos han dicho que tenemos que ser realistas. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que una persona se está separando de su pareja, ¿ok? Lo que esa persona tendría que hacer es o sufrir o pelear o quién sabe. Pero esa persona decide y dice, a ver, ya, ya. Yo quise mucho a esa persona. Ya no funciona, ok, gracias, como el que se va. Porque al fin y al cambio, al fin y al cabo, también es una pérdida, ¿ok? Y agradecemos que los hijos, la vida, el todo. Y hago lo que tengo que hacer para que eso llegue a buen término. Y entonces, lo que yo pienso es que todo fluye lindo, que los dos somos, queremos terminar amigablemente, que los dos somos buenos, una buena pareja parental, que estamos al cargo de nuestros hijos, que nuestros hijos están en equilibrio. Entonces, si tú cuentas eso a tu mamá, a tu hermana, cuando estuviera alguien viviendo eso, dirían, estás loca, güey, o sea, más bien, peleate, sácale el dinero, cómo te engañó, este, demándalo, habla con su jefe, ve cuánto gana realmente, tacatacatán, ¿ok? Entonces, la mente cree, bueno, pues es que eso es lógico, eso es realista, ¿ok? Yo, como no soy de este mundo, como yo soy un ser espiritual, yo trabajo desde acá y luego nada más disfruto esto. O sea, yo siembro acá y yo cosecho acá. Quedarse en el pleito, te voy a demandar y pongo en contra a tus hijos y no los puedes ver y te mando al abogado y, ok, todo lo que de mí sale a mí regresa. ¿Sabes? Tú quieres decir que cuando yo aviento basura, pues se me regresa, pero no nada más esa, se me regresa multiplicada. Pero a ver, vámonos todavía más para atrás. Eso que yo estoy viviendo, si acabamos de decir que yo no soy culpable de nada, pero soy responsable de todo, eso no fue ni accidental, ni mala suerte, ni ya ves, yo te dije, sino que simplemente es un resultado de una creencia. Los hombres engañan, los hombres no son fieles, quién sabe qué, y entonces esa persona se manifiesta esa experiencia, pero ahí otra vez en dualidad vemos a un culpable y a un inocente. No es cierto, no es cierto, somos cómplices, somos cómplices. ¿Por qué? Porque yo, cancelado, cancelado, pedí un pintacuernos y tú eres un pintacuernos, entonces así, match. ¿No te parece fantástico? Y entonces el ego dice, a ver, pero no te evadas, ve. Yo te digo, tíralo, porque es una semilla, tú estabas sembrando, no hay parejas fieles, y cosechabas eso. No es evasión, es inteligencia, es lógica. Lo que siembro, cosecho. Ya no me gustó la cosecha. ¿Qué voy a hacer? ¿Pelearme con la cosecha? ¿Hasta que un día cambie y me entienda? No, porque no está ahí. Voy a cambiar la semilla y automáticamente cambia la cosecha. ¿Cuál es la semilla? Pues ahora voy a sembrar que los hombres son honestos, que los hombres se comprometen. Digo, si quiero pareja. Y si quiero componer eso. Y a esta que está en mi vida, si no tengo hijos, pues gracias, gracias por la enseñanza, porque si no es por ti, no me doy cuenta que ando pensando. Y si tengo hijos, pues todavía más a mi favor, nos vamos a ver mucho tiempo, llévemosla en paz. ¿Por qué? Por el amor que tuvimos y por el amor que creamos que son ellos. Marta, ¿qué me está fallando? He despertado mi conciencia, pongo en práctica los conocimientos, soy disciplinada, pero mi mente seguía pensando en negativo al mismo tiempo. Hemos, Martita. Ok, ahí te va. Es un entrenamiento, es un entrenamiento. Y la forma que tiene el ego de decirme, ¿ves? No funciona. No, pues mira cuánto llevamos y no, ay ya, vamos a tirarlo y vamos otra vez a, como muchas otras cosas. Ayer te hablaba yo de esta incomodidad que hay y esta como resistencia que puede haber al cambio. Por eso es un entrenamiento. Entonces, supongamos que tú me estás diciendo, ay Marta, llevo dos semanas jugando tenis, así, metiéndole ganas y sigo levantando bolas. Sí, y a lo mejor te eches dos meses más, pero ¿qué crees? Vas a aprender a jugar tenis y lo vas a jugar muy bien. Ay, mi perro, me dan chance de irle a abrir porque si no. vente pues. Gracias, gracias por su flexibilidad. Oigan, entonces, como es un entrenamiento, a lo mejor no juego bien ahorita y en un mes tampoco. Miren, yo he bailado toda mi vida. Bueno, toda mi vida no porque llevo muchos años sin bailar, pero desde los 17 a los, híjole, que 23, bailé y bailé de todo. Jazz, flamenco, tap. Y me acuerdo con las coreografías que era así de, güey, no manches, no voy a poder ir porque te la hacía, ¿no? Estuve con Emma Pulido, por ejemplo, que es una maravilla y así nos hacía la coreografía y yo decía, eh, y te la van partiendo, ¿no? Te la van así en segmentos y entonces era de no voy a poder, no voy a poder, ya podías, te ponían la segunda parte y ya tenías grabada la primera, pero la segunda, no, qué difícil, no voy a poder, no voy a poder. Un poco como les decía de la clase de conciencia de salud, del curso que alguien que decía, es que es mucha información, a ver, y para la tercera y para la cuarta y luego, pum, ya estabas haciendo toda la coreografía completa y ya además eso es lo más interesante, vean qué belleza, ya estaba grabado, ya no, ni lo tenía que pensar, ya era disfrutarlo nada más, entonces lo tuve que hacer, lo tenía que hacer muchas, 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 muchas veces para grabarlo, o sea, tú cuando caminas no piensas en cómo caminas, un clavadista cuando se echa un clavado no piensa cómo va el clavado, sino simplemente lo hace, ya lo grabó, ya está a nivel motriz, sabes, grabado en esta memoria, es lo que te digo, en este piloto automático, ven nada más, qué maravilla, hola Marta, ¿cómo le hago para que no me afecte que mi familia esté enfermo cuando él quiere estar enfermo? Es muy demandante, ay Pati, hay un dicho que dice que el que por su gusto muere hasta la muerte le sabe, claro que es un dicho y no tiene que ver con nada más que, con eso, con cuando alguien se pone de necio, pero una vez más mi Pat, el amor es respeto, bastante chamba tengo yo con la mía como para estar en la de los demás, y además cuando estoy en la de los demás, ¿qué crees? Me distraigo de la mía, también esa es una forma como el ego tenía para hacerme sentir que era yo muy buena, muy buena, porque estaba yo pendiente de todos, pero más bien, ahí sí para que veas, era una evasión, porque no estaba conmigo ni estaba trabajando conmigo, ¿ok? Entonces aquí lo digo seguido, cada quien su perro, y cada quien lo baña. A ver, ando viendo los de Instagram, porque son los que se borran, a ver si hay alguna preguntilla, ya ven que los del Facebook, si se los contesto, ya después a la hora de la comida. Excelente tarde, Marta, ese verde me encanta, y se te ve genial, muchas gracias, a mí también me gusta mucho. Hola Marta, qué bella, te ves de color, ay, muchas gracias, te hago escuela con mis hijos, yo hago escuela con mis hijos, y si estamos tomando todos estos temas, a ellos les encanta, qué padre, además eso es lo que pienso, vean, nada más qué maravilla, o sea, nosotros podemos estar aquí, pero también hay gente de todos lados del mundo, bueno, ya vamos para allá, de muchos lugares del mundo, y tú también puedes tomar cursos, por ejemplo, alguien que a mí me encanta es Jody Spensa, claro que yo más que ver series, o ver películas, o ver qué, pues lo que veo son como documentales, y lo que veo es rollos de mi tema, lo que leo, los libros que leo también, o sea, dirán, ay, qué aburrida, pues bueno, les digo, sí me gusta la historia, también me súper raya, y ya saben que me encanta la remodelación, y me encanta todo eso, pero mi tema, me súper súper raya, y entonces, pues hay mucha gente, mucha gente muy capaz, que ahorita nos podemos conectar, y que además están en cualquier parte del mundo, así como la gente de España, o la gente de Colombia, o gente de, se conecta conmigo, y yo me siento muy honrada, siendo mexicana, nosotros también nos podemos conectar con gente que esté en Colombia, con gente que esté en Inglaterra, con gente que esté en cualquier rincón del mundo, eso lo hace padrísimo, Marta, ayer escuché, escuchándote, me di cuenta que sonrío mucho, y eso es hermoso, gracias por compartir, chido, Esther, chido, chido, miren, se usan más músculos, para pronunciar el ceño, que para sonreír, y no va a haber nada, que hable más de cómo fue nuestra vida, nuestra, nuestra vida, que nuestro rostro, obviamente, el tiempo, verdad, porque, pues es una máquina, y nada es para siempre, y todo está en constante movimiento, va a marcar, y la forma como nosotros podemos ver cómo fue la vida de alguien, es a través de las líneas de expresión, que se llaman, entonces, es diferente tener aquí, que tener aquí, que tener, ¿sabes? O sea, nos hablan de cómo fue mi vida, Ricky Ran, ese verde esmeralda, te queda súper cool, nos puedes recordar, el por qué se cancela tres veces, es por pasado, presente, futuro, o por los tres planos, es como para que seguro, seguro llegue, ¿sabes? Así como con tres copias, para que quede afianzado, tengo muchos pareceres en este plano, híjole, es que ven a más mi querida Maribel, y les recuerdo a todos, si yo decreto que yo tengo muchos pareceres, me imagino que deben de ser como síntomas o padecimientos, o qué, el universo lo que entiende es, Maribel tiene muchos, sí, mándenle muchos, por lo menos, hermosas y dijeras, tenía, y muchas de ustedes me lo ponen entre comillas, me encanta, para que yo entienda de, hey, tengo, pero ya estoy aplicando que tenía, y entonces veo la diferencia, así es que mi querida Maribel, ¿estás dispuesta a soltarlo, o no? Miren, les voy a decir algo interesante, los achaques, enfermedades, etcétera, es una forma que tiene el cuerpo de comunicarse con nosotros, ¿ok? ¿por qué mucha gente sin darse cuenta genera eso? Bueno, por sentirse víctima, por querer llamar la atención, etcétera, sí o no, la gente que está enferma, jala un montón de energía, sí o no, la gente que se porta mal, jala un montón de energía, sí o no, la gente que tiene problemas, jala un montón de energía, sí o no, la gente que está sana, la gente que está feliz, la gente que tiene éxito, no jala tanta energía, o si jala, puede ser como, porque ella y yo no, menos más que locura, entonces, ¿para dónde quiero ir? ¿para dónde quiero ir? ¿qué es lo que quiero jalar? Porque al yo generar, yo no, al alguien generar, enfermedades, síntomas, es el cuerpo que está expresando algo, y también tú que quieres jalar energía, que quieres llamar la atención, entonces yo me preguntaría, ¿por qué tengo que usar estas mañas? para llamar la atención, cuando tengo otras, mucho más creativas, porque puedes llamar la atención, porque seas creativa, porque seas divertida, porque seas amable, porque seas expansiva, porque seas un canal, porque seas un ejemplo, ¿sabes? Ah, porque seas una víctima, ay pobrecita, siempre, o pobrecito, siempre he pensado, y no más que cosa, que la gente que no tiene, quien los cuide, difícilmente se van a enfermar, ¿por qué? Porque ¿quién le va a llevar su sopa de pollito? Su consomé de pollito, ¿sí? Mamá, buenas tardes, raritos amados de mi corazón, gracias mi Adri, a mi niña me tocó escuchar a una, un velorio, y no, pues sí, qué cosa, se me enchinó la piel con lo que dijiste, hola, te recomendé una amiga, y me dijo que todo lo que escuchó el martes, le hizo mucho bien, ay, qué buena onda mi Vivi, gracias, sí, aprovecho, hagamos que este grupo, esta comunidad, crezcamos, de hecho, lo estamos haciendo, y eso es gracias a ti, de verdad, cuando uno quiere a alguien, cuando uno le importa el otro, queremos compartir, pero a veces, cuando tú lo dices, suena como de, ay, no, te leíste un librito, o qué, pero cuando le dices, ve este canal, ve este Facebook, ve este Instagram, ahí lo que se llama la sincronía, y muchos de ustedes me han dicho, o sea, acabo de llegar, y lo que escuché, me cayó como anillo al dedo, y es la forma como el universo tiene, la manera de mandarnos algo cuando es nuestro, entonces, si nosotros podemos ser un vehículo, si nosotros podemos ser un canal, y compartir esto, que nosotros ya lo probamos, hemos visto que sí funciona, con la gente que todavía no sabe, pues está padrísimo, ok, dice, hola, yo estoy por este lado, se traba en Facebook, ah, qué cosa con el Facebook, Marta, qué me está fallando, dice, he despertado mi conciencia, esto ya te lo, ya te lo había contestado, hola Marta, hablando de incomodidad, qué pasa cuando una situación me desaga, hijo, me desagrada mucho, y no la puedo cambiar, solo quito mi energía, a ver nena, no hay nada, que tú no puedas cambiar, va de nuevo, no hay nada, que tú no puedas cambiar, quieres que te lo diga de otra forma, no hay nada, que tú no puedas crear, ah, qué fregón, no hay nada, que tú no puedas crear, eso, que te incomodaba, eso, que te desagradaba, tú lo creas, tú lo crees, y tú lo creas, tan lo crees, que dices que no lo puedes cambiar, así o más, no, ya, me rindo, bueno, está bien, pero, ¿qué crees? es una elección, y no es real, eso que estás diciendo, no lo puedo cambiar, no es verdad, la única, Ana Lilia, escúchame bien, la única, que lo puede cambiar, de hecho, eres tú, yo confío en ti, mamacita, venga a trabajar, para eso lo manifestaste, hola Marta, buen día, hoy estoy muy triste, falleció uno de mis mejores amigos, del bicho, tenía toda una vida por delante, no te vayas por el drama, Kika, tenía toda una vida por delante, la vida, la vida es eterna, los años que vivió tu amigo, y el tiempo que compartió contigo, honralo, agradécelo, enaltécelo, nosotros no entendemos, pero si yo estoy en esta escuela, que se llama la vida, y supongamos a los 35 años, yo ya aprendí, yo ya pasé, yo ya exenté, no tengo por qué quedarme, para el espíritu, no es más que una liberación, porque este cuerpo, ¿qué crees? es bien denso, vamos, no podemos volar, y hay que alimentarnos, y hay que ir al baño, y hay que limpiarlo, y hay que hacer un montón de cosas, que en el espíritu no, entonces, no te claves, es como cuando fallece un padre, o algo, y nunca más lo voy a volver a ver, a ver, yo, a don Manolo, lo veo diario, cuando me veo en el espejo, y además les he contado, tengo un altar aquí, y tengo otro en arriba, estoy en continuo, pero no pidiéndoles, ay, por favor, abranme los caminos, o sea, no, no, agradeciendo, gracias, 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 y compartiendo, y brindando, o sea, ahora sí que como el toro, ¿no? te lo brindo papá, te lo brindo mamá, mi hermano Rafael, que es actor, pues muchas veces, cuando lo he ido a ver, cuando está en teatro, me dice, súper lindo, te brindo la función, y, ¿no? Entonces, pues eso, bríndale esta función, suéltalo, ya dije, que cuando alguien parte, y seguimos en el sufrimiento, y esto, no lo dejamos, que acabe de irse, hola Marta, ¿cómo le hago, para que no me afecte? Este ya, lo habíamos leído, hola Marta, muy buen día, sabes, hoy falleció uno de mis mejores amigos, ya te dije, Kika querida, un abrazo, está bien, vive tu duelo, pero acuérdate, él también necesita tu energía, cómo manejar el carácter de los adolescentes, un ejemplo de decreto, mil gracias, muy bien, muy bien, y mira que tengo, bueno, ya una es medio más adulta, ¿qué es lo que tú quieres con tu adolescente? ¿Tú quieres que tu adolescente, sea educado? ¿Tú quieres que tu adolescente te hable bien? ¿Tú quieres que tu adolescente haga sus tareas, o lo que tiene que hacer? ¿Tú quieres que tu adolescente esté equilibrado? Ah, pues así, Juanito, o mis hijos son educados, mis hijos son cariñosos conmigo, y vas a ver que cuando dices eso adentro, oyes, ¿por qué? Porque había la creencia de, ay, son unos groseros, y me contestan, y están rebeldes, ¿ya te diste cuenta? ¿Qué estábamos sembrando? Eso, y que germina y florece, ¿y qué cosechamos? Pues unos chicos súper rebeldes, respondones, groseros, etcétera, entonces es lo mismo que me preguntaron, no es evasión, no, es creación, mis pensamientos, mis decretos, mis ideas, mis creencias, estaban creando esos niños, no me creas, por lo menos dame el beneficio de la duda, hazlo, y vas a ver qué incomodidad cuando empiezas a decretar, mis hijos son educados, mis hijos son lindos conmigo, son amables, este, mis hijos hacen sus tareas, adentro va a ser así como, ay caray, qué raro, y luego además, abres tu corazón a, puede ser, y luego no nada más eso, si no te los imaginas, porque cuántas veces hacíamos este ensayo de, hey, le voy a decir y me va a decir, y qué crees, concedido, o sea, tal cual lo habíamos creado en nuestras mentes, hola Marta, saludos a todos, hola, es Corrine, Cecilia Martiu, que se acabó de perder a un gran amigo, y otro está grave, cómo le hago, es lo que acabo de decir, es lo que acabo de decir, mi Ceci, a ver chicas, chicos, hemos hablado en otros lives, de lo que son las pérdidas, ok, y no es nada más, el que se murió alguien, sino eso, que se rompió una relación, pero no es nada más, que se rompió una relación, es que, la, mi adolescencia, quedó atrás, y no es nada más, que mi adolescencia, ya, este, se fue, ya, hubo esa pérdida, sino que, mis 30 años, también se fueron, y el día que me casé, también, ya no está, y el día que tuve a mi primer hijo, tampoco está, y el día que tuve el segundo, tampoco, o sea, ya me entiendes, lo único, lo único que tengo, es este momento presente, y este momento presente, es el que me ayuda, a crear, mis pensamientos de hoy, crean y mañana, puedo empezar a leer tu libro, antes de tomar tu curso, claro, claro, ya, cualquiera puede leer mi libro, ¿qué libro nos recomiendan? pues el mío, claro, decretarte, pero hay un montón, el, tú puedes sanar tu vida, los de Jodie Spencer, los de Bruce Lipton, métanse a mi página, concienciadesalud.com, y ahí tengo una lista de sugerencias, de libros, de películas, hola Marta, tengo una duda, me parece muy gracioso, que el papá de mi cuñada, lo llama, la llama, para quejarse, de que la mujer, porque la dejó a su madre, no lo cuida, es algo kármico, a ver, gracioso, que el papá de su cuñada, o sea, nada que ver con él, no es su suegro, sino es, ay, espérenme, 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 perdón, una llamada, ya ven que este es el teléfono de la oficina, este, no sé si sea kármico amor, pero no te metas, ya quedamos, cada quien su perro, y cada quien lo baña, si me preguntas de ti, yo con mucho gusto, te lo respondo, o si me pregunta ella, porque, tú no sabes que piensa ella, cada vez que manejo, veo tráfico, y empiezo como tu metatrón, y se despeja el camino, maravilloso, va a llegar un momento, en el que salgas, y ya no veas tráfico, la vas a ver, hola hermosa, tu casa, la tienes ordenada, según el Feng Shui, me imagino que dices, sí, sí, pero sé que tiene que ir cambiando, y no, pero, me gusta mucho mi casa, la sensación, no tengo muchas cosas, la gente que me conoce, sabe que soy totalmente minimalista, y mis adornos, son más bien, las flores, o sea, voy a Jamaica, me traigo flores, y con eso, adorno mi casa, y además huele rico, y, la mantengo limpia, hola Marta, ¿qué documental, recomiendas de Netflix? bueno, Heal es uno, el de, el de, sanando, H-E-A-L, váyanse a la página, y ahí está, es muy cierto lo del rostro, sí, claro, gracias a todas las pláticas, Marta, qué buen día, sabes, estoy muy triste, falleció, ya Kika, tres veces lo has escrito, mamita, tres veces, imagínate la energía, no sé si puedas hacer el copy, o qué, pero, ya, vive el, el duelo, está bien, estamos contigo, te mandamos un gran abrazo, y, quien necesita ahorita, también, tu atención, es tu amigo, sí, me siento rarita, desde que era chiquita, jaja, lo acabo de valorar en mí, ay, sí, está padrísimo, Marta, de mí, de chica, me decían, que te puedes enfermar, porque no hay quien te cuide, ah, ok, y la verdad, no me enfermo, claro, ya de adulta, tuve ansiedad, con tu curso, adiós ansiedad, gracias Prado, fíjate, esa está buenísima, alguien más, también, me compartió en curso, que no se enfermaba, porque su papá, les dijo toda la vida, que no había dinero, entonces, que no se podían enfermar, claro, que la razón no es muy buena, pero al fin y al cabo, el resultado, maravilloso, hasta el día de hoy, dice, no me enfermo, no he entendido, porque cuando va a llegar, mi ciclo menstrual, me duele la cabeza, porque no lo aceptas, porque tienes unas creencias, equivocadas en relación, a honrar eso, Martita, te ves guapísima, de verde, gracias, 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 me siento, porque no sabemos poner nuestra atención, en lo importante, y luego nos arrepentimos, de lo que hicimos, ay, no hables por mí, ni por muchos, porque no puedes, tú, poner tu atención, o no podías, yo te digo algo hermosa, yo sí puedo, y es una, un entrenamiento, y lo hago diario, diario, a través de la meditación, a través de la disciplina, a través de mi intención, a través de la repetición, así es que, claro que se puede, porque sigue doliendo la mano derecha, me caí, me caí hace 15 días, pero me daban molestias, que significa metafísicamente, la mano, es mi habilidad para tomar, para agarrar, para manejar, también para soltar, que no quieres tomar, o manejar, o soltar, dice, mi siática, me está matando, no, pues concebido, no, les digo que unos decretos, buenísimos, no, estoy siendo sarcástica, ¿cómo va a ser eso, Pau? No, y no tengo mi libro, bueno, hay mil recursos, tienes muchos recursos, mi reina, y lo primero es, en hablar en pasado, podrías haber escrito, mi siática, me estaba matando, pero a ver, si dices, que no tienes el libro, es porque tú ya tomaste el curso, y si ya tomaste el curso, sabes que, no utilizaríamos, la palabra matando nunca, ni siquiera de risa, menos, de dolor, entonces, reina, ahí te va, siática, es hacer demasiado esfuerzo, es estar como Kuki la ratita, alto, para, piensa, y efectivamente, tu forma de expresar, pues me dice, gracias de verdad, gracias por tus palabras, que bueno mi Kika, que Dios te bendiga a ustedes también, que cosa te ha enseñado tu comunidad, Mar de Luz, que me ha enseñado, fíjense que, desde que yo, empecé con esto, tanto yo a estudiar, como a darlo, a mí lo que me encanta, y lo que se me hace más importante, lo repito, es la práctica, entonces, mi comunidad, me ha dado la oportunidad, de estar aquí, diario, mira, mal aspectado, se vería como, no friegues, te cae, que diario, no hombre, no puedes salir, uy no, desde cuando, bien aspectado, wow, te cae, cuánta gente empezó, cuánta gente tiene, uy cuántos días han sido, cuánta gente ha despertado, cuánto, sabes, entonces una vez más, 10% es el evento, y 90% es lo que yo interpreto del evento, entonces, ¿qué me ha dado? me ha dado eso, me ha dado, me encanta hacer cosas, ya les dije, me encanta hacer cosas, me encanta saber que, que eso, que pienso, y que lo puedo hacer, y que no se queda nada más en el aire, entonces, mi comunidad, me motiva, a darles, ejemplos, a estar aquí, a darles información, a ponerles ejercicios, sabes, para, realmente, bajarlo, de un nivel cognitivo, a un nivel de experiencia, dice, ¿cómo sabes, Camila Cósmica, Mar de Luz, la mamá trascendió en octubre, desde hace varias noches, la incluí, en mis agradecimientos al día, si te agradezco, qué rico, Marta, hola Martita, andaba, un poco bajoneada, gracias a ti, y al Mar de Luz, los mensajes del cuarto rayo, ya estoy en mí, aquí y ahora, aprendiendo, que cada quien su perro, y que cada quien lo baña, vean la otra, o sea, nadie puede sudar, calenturas ajenas, o sea, yo tengo que vivir lo mío, tú tienes que vivir lo tuyo, te puedo ayudar, te puedo ayudar, dándote un ejemplo, siendo un canal, me voy a vivir al extranjero, felicidades, mi hija menor, no quiere irse conmigo, quiere quedarse con su padre, como decreto, para que ella se vaya conmigo, ay, Rose, yo creo que no se vale, yo no utilizaría, un decreto, para manipular, en tal caso, yo decretaría, que lo mejor, para ella, es lo que sucede, si ella no se quiere venir, muy probablemente, no es que no se quiera venir conmigo, sino que no se quiere ir al extranjero, no hagas una novela de, ay, sí, cree que su padre es mejor, y yo que estaba, yo no sé qué, porque pues éramos muy creativas, qué onda, qué edad tiene tu hija, claro, si tiene ocho, pues, sí, llévatela, pero si tiene diecisiete, pues, quién sabe, respeto, dice, de Mar Condo, de Netflix, el Maricondo, el de Maricondo, de Netflix, ok, ese es de, de orden, ¿no? Marta, ¿ya viste el documento de Netflix? Más allá de la muerte, sí, maravilloso, yo mantengo en equilibrio permanente, sin quererlo, me empujaba mucho los dientes de la lengua, ¿por qué? Pues por, sí, un mal hábito, no sé, a lo mejor algo que querías decir, no lo vas a creer, pero tenía muchas ganas de tomar el curso, y ahora que lo tengo, me está costando tomarlo, ¿por qué será? Ay, porque el pincheo es cañón, es como un niño chiquito, le decimos, siéntate, y se para, y le decimos, párate, y se sienta, pero les voy a decir algo, Pati, y hoy dirán que mi ejemplo, está bien loco, pero hoy me levanto, y tengo ganas de ir al baño, lo primero que hago, y entonces me paro, y siento como yo controlo, van a decir a qué ejemplo tan raro Martix, pero yo siento como yo controlo mis esfínteres, y hago algo, y llego al baño, ¿ok? No fui directamente, y me di cuenta como controlé, eso es a un nivel físico, y es un nivel fisiológico, y es una necesidad, ¿va? De la misma forma, podemos aprender a controlar, a mí la palabra control no me gusta, porque viene de esta lucha, yo más bien, me gusta utilizar la palabra a regular, a regular, entonces yo elijo, y en el momento que yo hago un gran esfuerzo para llegar a algo, y ya sé que cuando ya lo tengo pum, suelto, porque es una forma que se ha repetido, cuando llego nuevamente a algo que yo he deseado mucho, y me veo que ya voy, ahí es donde le meto ganas, ahí es donde le meto conciencia, y ahí es donde cambia mi querida pati, porque no sirve nada, nada más así, ay, ¿qué será? Pues, ¿qué será? Pues es usted, eres tú mi pati, y en tu mundo mandas tú, a ver, no es ni el dinero ni nada, pero es la información, ahí está, es mi momento, es mi tiempo, ya me inscribí, ya invertí, ya todo, ¿eso qué se llama? autoboycott, pero en el momento que me doy cuenta, puedo generar conciencia, y decir, gracias por compartir, pero ¿qué crees? Sí, lo voy a hacer, gracias, ya les dije que es el ego, resistiéndose por esta incomodidad, aparente, que nada más, sí, obviamente, velo, tú estás ahí en un sillón, y te dicen, o tu hijo, está en un sillón, viendo algo, Netflix, y le dices, oye, pásame algo que está en la cocina, y es como, y si es adolescente, pues bueno, ¿no? Pero aunque sea tu pareja, a ti, tú estás tirado ahí, y te dicen, oye, no vas a la cocina, y me traes, y dices, bueno, el ego es peor, ¿por qué? Porque lleva un montón de tiempo, pensando igual, entonces a la hora que llegamos, y le decimos, ¿qué crees? o ni le decimos, se da cuenta, que empezamos a cambiar cosas, dice, ay, ay, espérate, no, pues si estoy a gustísimo, esta zona de confort, oye, pero es sufrimiento, es enfermedad, son carencias, sí, pero pues, ¿qué podemos hacer? Aquí nos tocó vivir, dijera la Pacheco, y no, claro, que ahora nos damos cuenta, que soy yo, que yo soy el creador, me encanta Metatron, ay, qué bueno a mí también, mírenlo, aquí está, aquí está, aquí está, mi fiel compañero, y que también les comparto, para que ustedes, pues, le pidan, porque, fíjate, alguien me escribió y me dijo, todo esto me encanta, pero también me preocupa, porque la reencarnación, mi religión, y entonces siento como que le estoy fallando, ay, no les encanta, o sea, o sea, lo, lo loco que se puede poner el ego, y a los extremos que puede llegar para confundirme y sacarme, a ver, si realmente una persona cree en las enseñanzas del maestro Jesús, y ojo, para la metafísica, pues el top, es el maestro Jesús, que haya caminado por esta tierra, y que haya dejado un ejemplo, que haya dejado una enseñanza, pues, es él, y en la religión, en el catolicismo, en el cristianismo, tal, pues, es Jesucristo, pero, ¿y dónde dice que Jesucristo, qué? Jesucristo lo que vino a enseñar fue el amor, que todos somos unos, que todos vamos a regresar al cielo, al Padre, que las mujeres somos iguales, o sea, que hay una equidad, que no hay uno mejor, o que, que es más, se metió con los impuestos, imagínate, bien revolucionario, o sea, que no teníamos por qué pagar impuestos, que esto era, pues, de todos, que era una enseñanza de paciencia, de amor, de tolerancia, de empatía, de compasión, o sea, una cosa, que luego resulta, que le dan la vuelta, y es de miedo, de culpa, de duda, de, es verdad, pues, tú me dirás, ¿cómo puede ser que digan, o sea, Dios es un ser, así, maravilloso, ¿no? Omnipotente, omnipresente, toda benevolencia, pero, ojo, hay que temerlo, a Dios, ¿qué pasó? ¿ya me cambiaron de canal? Sí, porque es irático, vengativo, y enojón, acabo, está cañón, ¿cómo estará? ¿qué humor estará? ¿y qué crees? podemos intuir que eso no es verdad, porque si es puro amor, no puede tener esa dualidad, esa dualidad es nuestra, si esa esencia, esa esencia, ese Dios, como lo llamamos, es omnipotente, omnipresente, omnitodo, no tiene esa dualidad, es amor, entonces, pues no nos puede regañar, por, conscientemente, o no puede sentirse traicionado, porque conscientemente, me estoy yendo, y conectando, hacia, el pensamiento del amor, hacia la iglesia del amor, hacia la religión del amor, no sé, ¿qué piensas tú? Bueno, vámonos, hoy, Rafael, el arcángel Rafael, mira qué belleza, día verde, representa la sanación, quinto rayo, jueves, la llama verde, de la verdad, de la curación, de la consagración, y de la concentración, el director, el maestro Hilarión, el arcángel, Rafael, la actividad, la concentración, y el color verde, bueno, vamos a concentrarnos, en lo bueno, voy a poner mi atención, que no es evasión, sino es elección, ah, qué bonito, la voy a poner, en donde sí quiero vivir, porque sé, que lo que estoy pensando hoy, lo voy a manifestar mañana, y sé que lo que estoy viviendo hoy, lo pensé ayer, entonces, si yo pienso igual que ayer, nada va a cambiar, si yo cambio mi pensamiento, hoy, todo va a cambiar, bueno, oiga, nada más, qué belleza, dice, amado Rafael, te amo, te bendigo, y te doy gracias, por todo lo que has hecho por mí, y por toda la humanidad, séganos en tu llama de consagración y perfección, ayúdanos a estar conscientes únicamente de la perfección, ¿se acuerdan? Oscar que nos decía que había dicho que era la salud perfecta y permanente, y le dijeron que qué soberbio, soberbio, bueno, ahí está, no, más bien, simplemente estoy reclamando lo que es mío por derecho de conciencia, qué tal, y a lo mejor la palabra reclamamos, reclamando, te suena como, ay no, no, espérate, no se vaya a enojar, ok, pero si yo heredo algo, yo tengo que ir a reclamar mi herencia, no, o bueno, a pedirla como tú quieras, dice, séganos en tu llama de consagración y perfección, y ayúdanos a estar conscientes únicamente de la perfección, pienso perfección, siento perfección, veo perfección, escucho perfección, hablo perfección, yo soy y solo manifiesto perfección en mi vida, guau, está lo máximo, está también nueva, nueva oportunidad, cada día, cada 10 segundos, tenemos una nueva oportunidad, aquí nos dice, San Alfonso, nunca has fracasado en la vida, no hay forma que fracase, miren, en unas aprendo, y en otras gano, pero nunca pierdo, en unas aprendo, y en otras gano, dice, son niveles de armonización, entonces, claro, nos podemos ir más alto, como música, a una nota más alta, ok, bueno, vamos a ver qué nos dice, a ver, aprovecho, suena mucho, para darles información, mientras hago las cartas, ok, el día 23, ya estamos haciendo todo, para que también pueda ser en línea, el curso de Rediseña tu 2021, entonces, si quieres, métete a la página, concienciadesalud.com, o al 55-6986-2623, puedes directamente, comprar tu lugar, en la página, concienciadesalud.com, luego, constelaciones, ya tenemos día, ese no puede ser, más que presencial, ok, va a ser, el sábado 13 de febrero, de 10 de la mañana, a 6 de la tarde, perdón, de 10 de la mañana, a 4 de la tarde, el otro, el mío, de Rediseña, si es de 10 de la mañana, a 6 de la tarde, ya sea presencial, o en el teatro, el de constelación, es nada más presencial, es el 13, y el precio, porque me preguntaban, son 1,300 para el constelador, y 400 para el participante, dirás, ¿qué quiere decir esto? Bueno, si yo voy como constelador, es mi tema, lo que vamos a constelar, ok, ahorita les voy a dejar un video, para que vean, de qué se trata, las constelaciones, entonces supongamos, que yo Marta, voy a constelar, entonces yo digo, va, pero a ver Marta, escogí a tu mamá, y voy, oye, puede ser mi mamá, sí, y ahora escogí a tu hermano, y ahora escogí a, esos que escogí, que son los participantes, porque esta es mi constelación, como no hay casualidades, pues también van a trabajar algo, y es más, hasta la gente, que se queda sentada, que no la escogieron, por así decirlo, la energía, mete a todos, y todos sacamos algo, yo recuerdo, que la última vez que fui, era, fueron como seis, constelaciones, y de todas, saqué algo, menos una, una si dije, no, ay si no me relaciono, para nada, que también pasa, pero de seis, cinco, oye, imagínate lo que yo saqué, jugosito, tanto de haber participado, como participante, como estar sentada, y verlo, entonces, información, 5569-866, 862623, bueno, vamos a pedirle, a este gran espíritu creador, le agradecemos, un día más, para poder crear, el paraíso en la tierra, y que nos mande, con un ángel, el mensaje de hoy, lo más puntual posible, gracias, 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 hecho esta, ay, está bonito, y, búsqueda, es que yo, como soy rete, curiosa, y inquieta, y dinámica, y todas esas cosas, maravillosas, vamos a ver, que nos dice, dice, el arcángel, chamuel, o sea, de los, martes, color rosa, del amor, solo encuentra, aquel que sabe, lo que está buscando, permíteme guiarte, yo te ayudaré, a ver, lo que realmente, es tu mayor beneficio, es donde les digo, que me encanta, porque yo, de verdad, no me siento sola, yo me siento, pues eso, como decía Jesús, mi reino, no es de esta tierra, yo me siento igual, entonces, yo jalo, y jalo, y pido, y pido, y no es como de, a cuántos ángeles, puedo pedir, o cuántos decretos, puedo hacer, o sea, todos los que yo quiera, todos los que yo quiera, dice, ¿cómo es que piensas, que puedes encontrar felicidad, cuando aún no conoces, de dónde proviene, la verdadera dicha, la búsqueda todavía, en personas, trabajos, la buscas, perdón, todavía, en personas, trabajos, y experiencias, que crees, que te darán la seguridad, tu verdadera seguridad, solo proviene, de recordar, tu unión con Dios, no es lo máximo, les digo, esa conexión, yo de verdad, no me suelto, eres su hijo, o su hija, amada, y como su obra, amorosa, procura, por ti, lo que realmente, anhela tu alma, está siendo guiado, a soltar, y a confiar, hágase tu voluntad, y no la mía, eso lo dije yo, no viene aquí, dice, deja por un instante, de planear, y organizar el futuro, pon atención, en cambio, a los planes, que tiene Dios, para ti, vive el instante presente, agradeciendo, y valorando, primero, lo que ya está, en tu vida, no todo, requiere, el hacer una lista, en tu mente, el que des tu visto bueno, o, de tu control, es momento de salir, sin un plan, y dejar que la vida, te sorprenda, el arcángel Chamuel, está contigo, en este momento, cierra tus ojos, y permite, que su mensaje, pensamiento, palabra, o visiones, sean traídas, a ti, repite, doy permiso, arcángel Chamuel, que me guíes, a partir de este momento, y que me ayudes, en mi búsqueda, del alma, solo deseo, el plan, que Dios tiene para mí, y comprendo, que ese es el único, que me traerá, la felicidad eterna, mi búsqueda verdadera, detrás de cualquier cosa, se llama, Dios, pero, que creen, que crees, que es lo que quiere, Dios, para nosotros, que seamos felices, suena hasta irresponsable, ¿a poco no?, que seamos felices, que vivamos, el amor incondicional, que recordemos, que el amor, empieza por casa, entonces, esto quiere decir, tratarme con suavidad, con amabilidad, reconocer mis logros, y seguir trabajando, ay, que emocionada estoy, oigan, bueno, pues eso, ahí está el de Janet, el domingo, estoy con Marisa Gómez, en Telefórmula, les voy a poner ahí la información, es en la mañana, mediodía, y lo grabamos hace tiempo, va a salir apenas, entonces, pues muy contenta, creo que ya les dije todo, ah, bueno, también les quiero compartir, miren, yo soy como ordenada, soy virgo, me encanta, y si ven, pues no, no estoy gordita, pero, no, entre las fiestas, entre las creencias, entre el estar en casa, entre lo que quieras, ¿por qué?, porque yo sé que la comida no tiene causa, pero, a mí me gusta el orden, entonces, yo hacía como dieta keto, ¿sabes?, o sea, de no comer arroz, de no comer carbohidratos, azúcar y demás, no soy una persona que me guste mucho el azúcar, así es que, no sufría, has de decir, ¿a dónde va?, como yo te comento todo, la pestaña, la ceja, dónde fui, qué rollo, como todavía me voy a poner más bonita, y me vas a preguntar, te voy a compartir, en el programa de aquí contigo, está Mitch, que es un amigo hermoso, Mitch Rubalcaba, y entonces, se metió con un nutriólogo, y lo vi regresando, y fue Reyes, si estaba la rosca, y no comió, pues estaba comiendo unas uvas, estaba comiendo unas almendras, y entonces, me compartió, y hablé con esta persona maravillosa, que se llama Mario Alberto, búscalo, se llama, mi nutriólogo, mi nutriólogo Regio, y es justamente lo que te estaba diciendo, yo estoy en el DF, él está en Monterrey, pero, pues nos puede dar una consulta, fue muy padre, me explicó mucho, o sea, me dijo, ay, no, pues si eres muy joven, y yo, claro, cuando le escribí, le dije, 60, soy súper joven, y lo creo, y qué bueno, que el nutriólogo, me lo haya confirmado, antes de saber, o sea, yo creo que era como que la foto, en el, en el Whatsapp, el caso es que, estoy muy contenta, te voy a decir por qué, porque como de todo, y yo creo que el equilibrio, a mí, a mí personalmente, me gusta que me digan, come así, ya sí, ya sí, soy muy ordenada, soy muy disciplinada, soy muy organizada, entonces, si en un momento dado, tú necesitas, no necesitas, tú quieres, recuperar peso, perder peso, tienes algún problema, físico, que con un nutriólogo, te va a ayudar, que yo creo que, que sí, o sea, hay quien dice, que somos lo que comemos, yo creo que es, lo que pensamos, pero también, a ver, qué te quiero decir, yo me imagino, yo creo, que hace más daño, los celos, el enojo, el resentimiento, el rencor, que los carbohidratos, ok, o que el azúcar, pero sé, sé que el azúcar, no me sirve, que no la quiero, que representa algo, deja que tomes el curso, y vas a ver, o sea, Hershey, pues sabía que estaba haciendo, es un besito, y entonces, en el momento, que me ayudan a tener ese orden, de mira, estas frutas, y en este momento, y así, a mí, a mi Marta, me está encantando, llevo, creo que, dos días, y yo ya me siento muy bien, por eso te lo cuento, y te lo voy a compartir, si eres joven, te ves muy joven, te cuento que mi abuela, cumplió 100 años en noviembre, usa, y se siente muy bien, y se ve muy bien, Ricky Run, tu abuela me inspira, mi nutriólogo regio, hoy me tocó, ahorita, bueno, desayuné, imagínense que rico, unas claras con chorizo, pero me explica, que la grasa es necesaria, claro que si eres, vegetariano, y vegano, y demás, bye, ok, pero, si eres rarito, normal, porque yo si comía de todo, te digo que era keto, pero porque yo quería, me latía, este, pues esta es una buena opción, pongamos orden, si quieres, el chocolate, sé lo que significa, pues si, es amor, y está bien, me puedo comer un chocolate, pero no me tengo que echar, toda la lagrimita de cristal, y todavía me siento insatisfecha, evidentemente, lo que yo necesito, es un besito, un abrazo, una palabra de aliento, oigan, bueno, pues es todo, los amo, voy por mis sagrados alimentos, y también, luego voy a entrenar, y luego, a las ocho, quinta generación, quinta esencia, que ya se llaman así, los espero, ok, ya les voy a dar la información, ya tenemos el grupo privado, de Facebook, única y exclusivamente, para ustedes, así como lo hicimos, ¿cómo se llama? se llama, mi nutriólogo regio, ahorita se los pongo, bueno, te amo, con todo mi corazón, sé feliz, mira qué bonito, número 111, comparte, con la gente, que sientas que, puede hacer un bálsamo, en su vida, en este momento, te abrazo, a distancia, y, ay, otra cosa, qué bueno que me acordé, voy a tomar un curso, ya ves que yo también ando, entonces voy a tomar un curso, de procesos de cuerpo, se llama, entonces, no voy a poder hacer, viernes y sábados, a las tres de la tarde, déjame ver, cómo está mañana, y, creo que lo podemos hacer, a las siete de la noche, ok, que yo haga el viernes, después, porque mi curso, es todo el día, que creo que termina a las seis, y entonces, pues sí, está bien, lo haremos a las siete, ok, yo te lo confirmo, pero lo que te quiero decir, es que mañana, de, a las tres de la tarde, el aperitivo, mañana, viernes y sábado, la Miss, anda, en la escuelita, y no va a poder, dar el aperitivo, pero, lo pasamos para en la noche, y te lo confirmo, ok, pongo un post, nomás para que estés pendiente, un abrazo, te amo, profundamente, gracias, por permitirme tu atención, bye.